Con muchas ganas de que llegue el domingo por la tarde, los chicos están muy motivados para intentar lograr los tres puntos ante el equipo que en estos momentos está demostrando que es el mejor de la categoría este año y vamos a intentar poner nuestras armas dentro del campo para lograr los tres puntos. Nos caracterizamos por eso, mucha humildad, trabajo sobre todo y trabajo en equipo en mayúsculas porque nosotros si no tenemos eso en el campo no podemos ganar nadie. Nosotros tenemos plena confianza en cualquier árbitro de toda España, jugamos en Cataluña y en Baleares y no hemos tenido ninguna quejada sobre ellos. Si viene un árbitro neutral, tenemos total confianza en él para ganar el partido igual. Una de las claves es que nosotros estemos al 100% y ser nosotros mismos, si nosotros tenemos personalidad y tenemos las ideas claras podemos hacerle frente a cualquier equipo y yo creo que el domingo podemos ganar el partido si nosotros estamos en las mejores condiciones posibles.